¿Qué es el uso de mercurio? Caritas Madre de Dios, viendo la realidad y la problemática que tenemos en la región por el problema del uso de mercurio, y sabemos que hay problemas serios de contaminación, tanto en peces como también en seres humanos, hemos visto por conveniente un poco impulsar algunas experiencias, en este caso en la empresa minera Fortuna Milagritos, el trabajo de tecnologías limpias, con ellos hemos logrado gestionar un plan de conegocios con el Estado para poder implementar estas mesas gravimétricas que ayudan a no usar mercurio.